Soledad Sé que por un tiempo me la he metido Pide la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto bien Básalo donde lo encuentre Si ya le falta lo de entre la gente Llevas dentro de la mano Y enfieres en su cuarto Y súbelo, bácalo, ágalo Y si él quiere, ya te pasalo Y amo que sienta esto Que me tiene aquí sin asiento Soledad, soledad, soledad A su favor yo te lo ruego Más que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad A su favor yo te lo ruego Y yo sepa que lo adoro Soledad 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 Tu hiciste sentir que no valía Mis lágrimas callaron a tus pies No me lo vayas en el espejo y no me la lleva Yo era solo lo que tú querías ver El peso del cabello me vestí de la playa Me puse tan córreca y te iré a ver ¿Quién va a vivir a sala? Por tanto escuché gritarme Pero tú canté la playa no puede ganarme Y en día la noche ya no era oscura Me entregué la luz Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy chino, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que somos, se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos no le miran, pero al final Pero al final, me miran Pero al final, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Di lo que quieras, habla de mí, y siga a los parazos que llegan por aquí Di lo que quieras, habla de mí, y que todo sepa lo que era todo así Vuelve a meterla, una leyenda, es a la que los que como tú ya te teman Voy a hacer fiesta, ya no la buena, el santo lo tienes que llorar a tus tiempos Habla, habla, habla de mí, y de mí, y de mí Mírame, no voy a llorar, te andé demasiado, que ahora me lo sigo a ganar Ya no temo, perderte, te veo, como el cobarde que eres en realidad Tuve que decir, mamá, era yo la que debo adorarte Hablaste que contarlas mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla, de mí, y de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que llegan por aquí Di lo que quieras, habla de mí, que todo sepa lo que era todo así Vuelve a meterla, una leyenda, es a la que los que como tú ya te teman Voy a hacer fiesta, ya no la buena, el santo lo tienes que llorar a todos Di lo que quieras, que, que, di lo que quieras Tengo tanto miedo, de que olvides lo que te quiero Y de que, con el paso del tiempo, lo dejes todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas, y aún no metré Tanta precaución que no pude hacer, cuidando salidas de nada, me quedo sin nada Tengo una caña de mi mente, como ropa, en tus vestidos para decirte Tengo que llevar el sol, y voy a amarte tanto que, cuando te lo hagas ganar Voy a dar, darte lo que nadie le pide, destino que es un mundo nos sacara a ti Te voy a deportir, revelar este en los de mi voz, te quitaré la niña, pero no me lían el sol, voy a hacer que lo que a nadie te haré, ni importa lo que te desprende Él cae, y aún creerte que no has llegado a perder, lo que yo lo vas a dar, lo desconocido Si la luz está perdida, no morirá, no morirá. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, no olvides la inocencia. Gloria, faltas en mi boda, que es un guerrer de lombra, y escribiré mi historia, con la parada gloria. Porque el que apuramos, la mañana se unirá, la verdad que la mentira será la gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, lleno de tu fuego, una de las tierras, que cogerá mi cabello, mamá, dame su florida. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, gloria, agua en el cielo, lleno de tu fuego, una ventura de mi mente. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, no olvides la gloria. Lloras por ti en este día Y mientras dores duermen Con la memoria y vengan Y mientras dores duermen Aroma en los ángeles En una tierra mágica ¿Por quién respira niebla? ¿Por quién respira apia? Por mi crecimiento Su corazón Su corazón Su corazón Y mientras dores duermen El sal de gloria Gloria Faltas en el aire, faltas en el cielo, llévanle tu fuego Mújate la tierra, que toquen a mi lado, todo el mundo es de la flor Gloria, gloria, canto de sonrisa, gloria Ángel en el cielo, gloria, corazón al cielo, llévanle tu vida Gloria, 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 canto de sonrisa, gloria Y acá te interesa, gloria, canto de sonrisa, gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, canto de sonrisa, gloria, gloria